Puto Steve, esto no se está grabando ya, ¿no? Ya está, ya está aquí el segundo pardillo A ver, ¿cómo se ponía la carne para hacerla en el este? Se arrastraba ahí, ¿no? Y ahora, ¿y cómo se usa el bowdrill este? ¿El glite? Ah, vale, 15 segundos y lo... Y le prende todo Vale, vamos a hacer también la de Benchon, que tengo tres Ahí, ¿viste? Hacía gracia al jugador de este juego, el Rush Que me dejaste ahí picando en una piedra como una hoguerita Y de repente se sacaba un M4 Y dice, hola Disculpa, ¿has hecho un M4 con dos piedras y un trozo de hierro? Un poco de carbón y hierro y otras balas Igual que aquí, aquí no se pueden hacer Estoy en E9 Vale, yo estoy en D9, me voy para E9 Voy siguiendo la carretera, esto puede ser que no llegue Vas por E9, estoy en E9 y tú en D9 Esto viene así que estás a la izquierda Es que si esto es una verdad Eh, voy a mirar a los coches de Disney No vaya a ser que me peguen un tiro con la espalda y me muera Eh, te dije, es que era un cuadradito azul, ¿no? Trap Eh, sí, pero de metal No, 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 no de, no de tela Ah, mira, pues esto es un shark Ya está, así que así me voy Bueno, me voy demasiado cargado ¿Cómo que los coños hacen pochilas? ¡No se cuente pochilas! Hay que encontrarla Uy, este cervatillo estaba drogado No ha corrido La ha matado, por lo que veo Sí, pero nos ha movido, me ha dado mucha pena Vale, ya ha acabado la carretera Mira, creo que era para el otro lado Cojonudo, a ver Yo estoy yendo por la carretera Pero no hubo un cambio de posición ¿Cómo va a venir? ¿Qué es eso? Ah, entonces el cervatillo Uy, bambi Vale, voy para el otro lado Porque esto tiene pinta de que iba para el otro lado Si uso la botella en el baño No me da nada Un poco de esperar, ¿no? Sí, podría llenarlo Claro, que el agua corriente sigue funcionando Vale, he llegado al puente O sea, tú debes estar por aquí Estoy en el 9, muy bien, muy bien Vale, yo estoy dentro de la casita Espérate que me voy a asomar ¿Qué casita? Ahí, antes de llegar a los puentes Hay una tienda ¿Cómo se llama? Pizza ¿Es de pizza? Foodmark Vale, no es esto Es tanto de los puentes Sí, estás al otro lado Vale, me escuchan De todas maneras voy a beber agua Que me estoy deshidratando Voy a usar mis poderosos binoculares Ah, muy bien Soy muy listo No tengo sitio para las vallas Y conforme los iba cogiendo Los iba tirando Me cago Qué buena puta ¿A dónde mierda están las vallas ahora? Joder Por los pelos Por todo sitio Y he recogido todo lo que había Me cago He recogido los putos de arbustos Ay, no, no, no Podemos ser amigos, lobo No puedo ir a dar Pero tienes algo para matarlo Una hacha Ah, bien Que no le estoy dando Cojones Ya, me muero Me mata el puto lobo Pero si no le estoy dando Cojones Hola, qué cojones de lobo No le daba ningún golpe Pero te lo has cargado Te he matado Te he matado Te he matado Ya pensé que no le pegaba En fin Fuego Estoy Pues se la toma por culo Hay una tecla para suicidarte I6 Madre mía Ya me ha pillado un tonto Esta casa ha estado poblada Una escopita Te he matado Te he matado Te he matado Sí Joder Y Sargur y Diffit Trish Cada vez más lejos Joder, estás súper al norte No, estoy con un coche Tengo un coche Tengo un coche Qué puto juego, tío Qué puto juego, tío La gente va a morir con su coche Pero en este juego Se podrá salir siempre Donde No, ya está Ya me ha pillado otro lobo ¿Pero llevabas algo para defenderse o no? Un hacha Ah, bien Qué trincade por ahí La otra g... Ah, la... Uno con la jopeta por la espalda Yo flipo con la gente, macho F9, ¿dónde estoy yo? A ver si encuentras la carretera ¿Hacia dónde estás yendo? Hacia la luna Vale, hacia arriba a la derecha ¿Vas a E-S-O-S-E? Pues sí, no salgo yo en un punto en el mapa Arriba a la derecha te sale... Te sale hacia dónde vas Eh, no ¿Vas a N-W? Es que no, que no me sale a mí nada de eso Ah, vale, porque yo llevo una brújula Vale, porque yo llevo brújula Qué idea Qué cosa es... He terminado G9 Vale, es un pie Has terminado G9 Total... Vas... Bien Eso quiere decir que me estamos viendo entre los lados No sé a RIP Está yendo hacia la derecha del mapa A ver si voy yo... Si sigo por aquí... A lo mejor creo que yo también iba para la derecha Tengo gilipollas que vienen a mí Tengo otra vez Alta como su normal Jajaja ¡Bien! ¡Picuchillo! ¡Picuchillo! Toma algo, aunque sea para que te entretengas Y toma una escopeta Es guay una escopeta Te he comido, pero tengo una escopeta No, no vale O sea... No vale ni una Ni una de las balas que tengo Vamos a buscar cosas Y hacernos una casa Mira Necesitamos... Eso está petado de gente A ver, vas adelante Mira a ver Sí, vas a cagar Un perro Un perro Un perro ¡Que te ataca! ¡Que te ataca! ¡Que te ataca! Pues yo no tengo nada Esta vez Como no le pego con la escopeta No, no se puede A ver A ver... Está va Ya te cargue ¡Alú, béló! Es una máquina disparando, eh Es que con la ballesta es mucho más fácil ¿Me llevaré la flecha algún día? ¡Maldita sea! ¡No me lo puedo llevar! ¡Dale aquí, maldita flecha! ¡No, puta! ¡No, espérense! ¿Me he pegado a ti? Sí Sí Voy a cortar Un perro No me ha dado nada Estupendo Pero Iba a decirte Que necesitamos Para hacer Mira Para hacernos El Shack Este Dos Metal Sheet Y ocho Good Plank Y dieciséis Nails Vale Metal Sheet Yo solo tengo uno Me he pegado Y me he dejado uno En el coche Vamos a volver Para atrás Me he dejado uno En un coche Y así ya nos hacemos El este Que por allí No había gente malvada Como por esta zona Ah, sí Ya Trae tu Metal Sheet Que creo que ya Sí Traelo Que ya lo podría ¿No tiene el regalo? Sí, sí Acercate aquí Y te lo suelo Ahí estamos ¡Yee! 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 Entran en la casa A ver Aquí A ver si aquí cabe Aquí Esto es lugar de estarlo, ¿no? Sí Bueno, pagamos Este Lo que vengan Se van a quedar La tienda Que total Van a quedar Las tiendas Estas Sí Bueno, algo tendrán Supongo Cuando reinicien Siempre que hay un reinicio Las cosas vuelven a aparecer Y ya no Pues lo que hay aquí Pues lo cogerán Es que justo ahí hay una casa súper grande, te imagino que esa será más... Peticible, ¿no? Sí. Aquí, detrás de los árboles estos. Y entre las vallas, para no tener que ir muy lejos para comer. A ver si se pueden plantar aquí. No. Ah, mira ahí abajo, en el río. Siempre creo que lo haga citar el río. Espérate que me lo mete dentro del río. Ahí, ahí. ¿Cómo se gira esta mierda? A ver, pues que me va a poner la puerta en medio del río. Aquí. Mira. ¡Tarán! ¿Qué? Normal. Es una casa en condiciones. A ver lo que dura. A ver, espérate que le tengo que hacer la puerta. Crafting. Y hay que hacerle los sacos, ¿no? Para respawner aquí dentro. Ah, que los sacos sirven para respawner aquí. En otros juegos, sí, aquí no lo sé. Buah, si para la puerta hace falta dos metal shit y dos metal racket. Pero sin metal shit no hay en ningún puto sitio. Pues todavía no tengo más puertas, gente. A ver, espérate. Basic sector, good plank y good stick. A ver. ¿Qué está, tío? Vale, ya llevo la puerta. Ven. Ah, vale. Se gira con la rueda. ¿Qué pasa yo? Ah, que se gira con la rueda. Bien. ¿En serio? Sí, tío. Yo tengo que poner y quitar varias veces los de place para que saliera así. No tengo permiso para emplazar esto aquí. Ups. Eh, metal. ¿Has levantado las manos? Ahí va. No sé por qué. Que la puerta aquí ya no va. Espérate. Que no entra, maldita. O sea, tiene que ser la puerta de metal. No tengo permiso para emplazar aquí nada. Sí. Joder. Y la puerta esta no vale. Tiene que ser la de metal. Me cago la puta. Toma. Si tienes algo lo pones tú. Sí. Pero me da a mí que solo vas a entrar. No tengo proximity. No sé. La estoy viendo. Sí. Ya tengo. Aslimat. No sé. Ah, sí, sí. Aquí. Ahí estamos. Voy a dormir. No sé. Sí. Sleeping Matt, 20 segundos. ¡Eh! ¡Me cago! Quería hacer dinero para pagar la bombilla, pero te pegó un bullitazo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no! La otra vez me ha asaltado. Te he quitado mucho ruido, güey. Tengo mucho muriendo. ¿Me estás disparando? Sí, pero como no tengo balas. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pues hay que buscar Metalshift, pero yo creo que ya es muy tarde. Bueno, no es demasiado tarde. ¡Eh! ¡Sí! ¡Se ha perdido fuego! ¡Vamos, equipo! ¡Tenemos un horno! ¡Tenemos un horno! ¡Wii! ¡Wii! ¡Estamos inciertas! ¡Wii! ¡Wii! ¡No me vayas! ¿Y si le ponemos la puerta a esto? Aunque ya ha sido arraideado, tal vez digan, ¿eh? ¡Qué grande es! ¡Vamos a arraidearlo! ¡Jajaja! Yo lo veo. Lo veo factible. El que lo haya arraideado una vez, decía, ¡Uh! ¡Que ha vuelto! ¡Jajaja! ¿Puedo hacer Metalshift? ¡Metalshift! 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 ¡Clash! ¿Qué pasa? You need... Near Warbench to complete... ¡Fuck! ¡This is the Warbench! ¿De aquí? Ahora he aprendido a hacer una llave inglesa. ¡Qué gracioso! Y ahora un Hammer. Super Level Stairs. No, a ver, espere, mira, vamos a seguir así. ¡WARBENCH! ¡Ya sé hacerlo! Y ahora me hace falta... Scrap Metal otra vez. ¡Joder! Y no he prendido fuego a todos. ¡Joder! Tengo yo uno lo más. Me hace falta... Cuatro. Cuatro porque Nails... Tengo... Voy a hacer otros cuatro que sí que puedo. Ya me cabe. Vale, ya tengo el banco, ¿no? A ver si lo he cogido. Sí. Pues estoy por volver a la casa... Con Scrap Metal... No, porque para hacer la puerta... La Metal Gate... A ver... Metal Gate... Hace falta... Dos Metal Shifts. Tú habías cogido tu uno, ¿no? Sí. Dos Wood Plank... Y dos Metal Branket. Joder, aún nos hace falta más Metal Branket, nada que sea. ¿Cuánto das de volta? Dos. Yo tengo uno. Vale. Ahora encontramos... Otro de camino... Que se hace con un Metal Shiftsor que encontramos... Y dos Wood Plank... Que tengo uno aquí... Y... 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 Ninguna más. Voy a intentar hacer otra. Si no lo puedo. Ya tengo... Wood Plank... Y ya salir de la carretera... Porque estamos pidiendo muerte. Sí, que ahora ya llevamos escopetas y toda la mierda... Y se nos ve. Más que ahora... Desde ahí os he tomado. Yo también. Claro, claro. Si aquí te matan aunque vayas en pelota... O sea... No te creas que le falta una escopeta... Más que diga... ¡Vamos a matarle! Eh... ¡Un tiro en pelota! ¡Vamos a matarlo! Eh... Pero que no se entere... Un tiro de escopeta ahí... ¡A ponga por ti! ¡No! 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 ¡Vamos a plantar aquí algo! ¡Voy a tirar mierda al suelo! ¡Y a tú te espabilas! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Déjate! ¡No está ahí coñero! ¡Este es de cloud! ¡Yoo! ¡Tenemos Squarpents! Dejo esto... Dejo esto... Dejo esto... Esto... Y esto... Vale... Entonces... Vamos a hacer Cluster... Y... ¡Venga! ¡Ojo! Que hay que dejarlo... Metal... ¡Sí! ¡Crust! ¡Yoo! ¡Meta ligero! Jejeje... Y ahora... ¿Dónde está la Metal Gate? Metal Gate... ¡Ahora! Ya está... Ya lo tengo todo... ¡Venga! ¡Voy a poner la puerta! Llevo 22 de Metal... De... Scraps Cross... ¿Dónde se me ha puesto la puta puerta? ¿Tú la ves en el solo? ¡Ah, no! ¡Está aquí! Vale... Esta puerta... ¡Cómo mola esto! ¡Gudu! ¡Gudu! Esta puerta no es la que va aquí... Esta puerta es gigante... Me cago en la puta... Es una puerta... O sea... Es una puerta gigante... Es más grande que la casa... Es más grande que la casa... Es... Es la puerta para... Las casas... Para las casas que se montan por chapas... Sí... Es que esto es de madera... No me jodas... Yo sé... Pero bueno... Es cortar un árbol... Ey... ¿Te has fijado? Sí... No puedo usar nada de esta casa... No puedo usar el barco... ¡Que me cago! No pasa el barco... Que no se ha cortado mucho... Si no puedo usarla... Es una mierda... ¿Y cómo te doy permiso... Para usar esta puta mierda? No... Si es que no se usa... Tú crasteas las cosas al lado... Ah... Vale... Ah... Entonces... Pues... Te vasco... Te vasco... Pero tú la has pegado ya... ¡Machacillos! Coño... Cosas peores le van a pasar... Pues nada... Coge todas las cosas... Sí... Ya está... Ah... Vale... Digo... Han desaparecido... ¡Hombre! Me ha dejado algo en el suelo... Y nada... Y... Logueas... Y por lo menos los objetos no se pierden... ¡Que puta mierda! Me voy muy triste... Abandono muy triste... Que no sepas... Me han matado... Tres veces... Hemos tirado aquí... Una hora de nuestra vida... Para construir una casa... Que no tiene puerta... ¡Puta mía! Pero tienes un casco... Yo he tenido un casco... Nada... Nada... Segunda es que me he matado... Y llevo un casco... Pues no te sirvió... Para librarte de la muerte... Bueno gente... ¿Qué tal? ¿Nos ha gustado nuestra nueva odisea? Espero que Javi... No siga poniendo dudas... Durante muchos más... Episodios... Porque si no... Me va a tocar a mí... Construir la casa solo... Al final... No le hemos puesto... Puerta a la casa... Porque creo que no hay... De todas maneras... Como siempre gente... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado... Si no estáis suscritos... Suscribiros... Que pronto... Habrá más... Y mucha más variedad... Lo voy dejando por aquí... Espero que os haya gustado... Saludos... ¡Suscríbete!